¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que esta crisis que se está viviendo, no hay antecedentes de desabastecimiento de combustible como está ocurriendo, lamentablemente. Nosotros ya lo venimos advirtiendo desde hace bastante. Lamentablemente la situación siempre fue negada por las autoridades, pero ahora ya una realidad concreta, el desabastecimiento. Un tsunami, ¿qué quiere decir en el marco de este tsunami? ¿Qué están notando? Mirá, ya hubo varias estaciones de servicio que han estado varios días sin combustible, sin gasoil, con empleados cruzados de brazos porque no se realiza en la estación de servicio el combustible y al no tenerlo no podés vender el producto que vos tenés en tu negocio. Analia, Juan Pedro, y atención a esta cifra, realizaron un relevamiento en la provincia de Santa Fe con las diversas estaciones de servicio, ¿y qué generó? ¿Cuál es el resultado de eso? Mirá, se hizo un muestreo en toda la provincia de Santa Fe, en todos los departamentos de la provincia. 61 estaciones de servicio, hay 51 estaciones que estuvieron desabastecidas de gasoil. ¿Eso en los últimos días? En la última semana, la semana pasada. Obviamente es una situación crítica esperar, rogar de alguna manera que llegue el camión con combustible. Sí, por supuesto, con todos los problemas que esto trae aparejado. Vos imaginate que los camiones que transportan distintas sustancias están al costado de las rutas esperando que llegue el combustible para ser abastecidos con todo el riesgo vial que eso implica. El cansancio de los camioneros porque van a una estación de servicio, les dan un poquito de combustible, no les alcanza para continuar con su viaje, tiene que ir a otra estación de servicio a pedir más combustible, el tiempo pasa. La verdad que es una situación que se está tornando insostenible. Ahora, ¿esto puede tener otras consecuencias, Sebastián? Digo, todo esto que estamos diciendo en la Liga de Juan Pedro, más allá que el título, la verdad que es alarmante, es lo que han emitido desde los diversos sectores, diversas cámaras y han realizado un análisis. Ahora, ¿esto puede tener otro tipo de consecuencias? Ejemplo, ¿se puede paralizar la actividad agropecuaria o un corte de la cadena de suministro, por ejemplo, de alimentos? Sí, sí, por supuesto. Lamentablemente estamos ante una situación gravísima y puede empezar a haber paralización del transporte de carga, de cierre de estaciones de servicio, con la consecuencia pérdida de puestos de trabajo, con todo lo que eso implica. Nosotros ya hemos hecho innumerables gestiones, hemos ido a la Secretaría de Energía de la Nación en Buenos Aires, nos han negado la situación en la cara con el tema del desabastecimiento y pedimos, por favor, que se abastezca de combustible a las estaciones de servicio porque ya esto no da para más. Ahora, ¿qué puede suceder, por ejemplo, con los alimentos, con los medicamentos? Y si no aparece el gasoil para el transporte, se va a paralizar todo. Ayer estuvimos reunidos acá en la Federación con otras entidades, con los transportistas de carga. Mira, esta problemática ha logrado que sectores antagónicos se reúnan, instituciones antagónicas se reúnan, porque acá no solamente estuvimos presentes las cámaras de transporte de carga, las cámaras de las estaciones de servicio, sino también los sindicatos de esos gremios, que realmente están muy preocupados por los puestos de trabajo y también el transporte de pasajeros, si sigue este desabastecimiento de gasoil, se va a ver perjudicado, porque no aparece gasoil no solamente para el transporte de carga, sino también, si no hay gasoil, es también para el transporte de pasajeros. Gracias.